En el dos mil dieciocho, Colima se maravilló con el nacimiento de ECUM, un gran acontecimiento nunca antes visto, y que logró reunir lo mejor del mundo ecuestre, con espectáculos, gran variedad de razas, cabalgatas, ballets ecuestres, concursos y competencias, jinetes y profesionales de la doma y la salud equina, todos reunidos para iniciar, con lo que a caballo. Pero si en dos mil dieciocho fue memorable para el mundo ecuestre, el dos mil diecinueve nos deslumbrará, pues ahora ECUM, la fiesta del mundo del caballo, se llevará a cabo en la espectacular Petatera. Una plaza portentosa de arquitectura tradicional, única en el mundo, con más de ciento sesenta años de tradición, en Villa de Álvarez, Colima, México. En dos mil diecinueve, ECUM, la fiesta del mundo del caballo en la Petatera. Del quince al veinticuatro de marzo de dos mil diecinueve, ECUM, la fiesta del mundo del caballo, te espera en la Petatera de Villa de Álvarez, Colima, México. ¡Gol! 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 ¡Gol!